Acabamos de terminar la socialización con todos los operadores turísticos de la playa del Morro, de nuestro querido y anhelado malecón del Morro. Después de realizar la socialización, de que ellos conocieron los pormenores del diseño, cómo va a quedar, los metros, toda la información, hemos llegado finalmente, después de algunas preguntas, sugerencias y demás, en un consenso. Y el consenso es que definitivamente aquí debe primar el interés general antes que el particular. Hay algunas recomendaciones, algunas sugerencias por parte de los prestadores de servicios turísticos, pero lo más importante es que hemos llegado, repito, a un acuerdo en donde avalamos el desarrollo del proyecto, lo cual era fundamental y necesario para que dentro de poco FONTUR pueda dar Dios mediante el visto bueno para que este gran proyecto se pueda llevar a cabo. Seguimos trabajando desde la administración distrital, con el apoyo de la Oficina de Turismo, de la Secretaría de Planeación, hemos ya cargado parte del proyecto, seguimos atentos a cumplir con un trámite con Corponariño, que es lo único que nos haría falta después de la validación de la comunidad, de tal manera que dentro de un pronto tiempo podamos cumplirle a FONTUR y pues ahora esperar ya la firma del convenio y la ejecución de este malecón, que tendría alrededor de un año y medio, de tal manera que muy seguramente cerrando nuestro periodo de gobierno, nos estaríamos diciéndole a Tumaco, le cumplimos y le entregamos ese gran maletón, que significa el desarrollo del sector turístico y recordemos que el turismo para Tumaco se puede convertir en esa estructura vertebral del desarrollo del territorio. Agradecido por lo que se está presentando, que de una u otra manera es una proyección hacia el futuro, por el bien de la playa y el bien turístico que tenemos en nuestro sector de Tumaco. Pues apoyamos porque de una u otra manera se ve muy bacano, es muy bien presentado y igualmente evaluado que por el bien común necesitamos salir adelante, mejorar nuestros aspectos y nuestras funciones y nuestras labores en el sector. Entonces se agradece porque de una u otra manera cambia todo el esquema y lo mejor de nosotros pues se demuestra en la atención y en la calidad de servicio que aportan este malecón. Acabamos de estar presentes en la socialización del malecón del Morro, donde se tuvieron en cuenta pues los aspectos de la ubicación de los espacios y el manejo que se va a llevar de acuerdo a las nuevas instalaciones que se van a realizar. De antemano se puede decir que hubieron diferentes sugerencias, lo importante es que se llegó a un consenso de la realización del malecón y también pues se va a realizar una nueva mesa de trabajo buscando pues que todos los comerciantes no se vean afectados, sino por el contrario, sean beneficiados por esta obra. María Emilsen Angulo Guevara, Alcaldesa Distrital Yer défuntades Distrital